Obrero, obrero Patrón, patrón, hay que llamarse a la razón Y si no hace lo que es legal Menudo cisco se vuelve a pagar Otro día decía un señorito Que este año tendremos que ir a llegar Y un obrero que le escuchaba Decía ojalá sea realidad Pero no es cierto lo que hasta aquí y a los pobres nos tocan a trabajar Y el rico acota nuestro sudor, bien tranquilito se va a ver a mí Obrero, obrero, ya llevo el día que te respete y la buquesía Y se me cuenta que en razón si he logrado un trabajo Obrero, obrero, ya llevo el día que te respete y la buquesía Y se me cuenta que en razón si he logrado un trabajador Obrero, obrero, ya llevo el día que te respete y la buquesía Y se me cuenta que en razón si he logrado un trabajador Si no, no hay pan